Aunque aún en la región sur del Perú no se ha determinado con exactitud la intensidad con la que se presentará el fenómeno del niño, las diferentes instituciones y autoridades se preparan para afrontarla, entre ellas el ejército. Que va a haber un impacto menos sensible que la zona norte, sin embargo estamos tomando las previsiones para enfocarnos en el apoyo y en la respuesta que el ejército y las fuerzas armadas tienen que dar a la comunidad ante este fenómeno que se presenta por algunos momentos, algunos dicen extraordinario, otros fuerte, etc. Son un promedio de 3.000 miembros del ejército que se encuentran en alerta para ofrecer ayuda ante cualquier emergencia ocasionada por el fenómeno del niño, además que se ha puesto a disposición del gobierno regional un pool de maquinarias. Todo su personal, estamos hablando acá en Arequipa de un aproximado de 3.000 hombres. Ya le dije, disponemos de una maquinaria y maquinaria que se ha trasladado en información al gobierno regional para que ellos en el plan que establezcan puedan enfocarlos en los lugares que se estima conveniente. El ejército ya inició algunos trabajos de colaboración para la prevención de los efectos del fenómeno del niño, como es la limpieza del río Chile, y están atentos ante cualquier llamamiento de las autoridades, refiriendo que se encuentran preparados para afrontar cualquier eventualidad. La gobernación, así como el sistema o el comando de operaciones de emergencia regional, está realizando el planeamiento y los trabajos para que nosotros, que somos uno de los órganos de ejecución, cumplamos las tareas que nos encomiendan.